Hola a todos los fichos de la Academia, soy Fabricio Zabato. Quiero saludar a quien comentó el último video, que es Martín Alejandro Pardo. Y que vos también podés dejarme un saludo en el próximo video. El Tribunal de Disciplina rechazó el pedido de Independiente de jugar nuevamente el Clásico tras el polémico penal que cobró Mauro Villano en el último Clásico de Avellaneda. Después con respecto a la información, el equipo de Racing ya está con la mira puesta para recibir a Colón en la fecha 11 de la Copa de Liga Profesional que se jugará este domingo 25 de abril a las 15.45 con el arbitraje de Pablo Dóvalo. En esta práctica del viernes dentro del cilindro, tuvo movilidad, circuito de pases, cuadrado de acumulación de pases y fútbol reducido, donde Garrey trabajó en el gimnasio. Antes del inicio del entrenamiento hubo hisopado, donde Iván Moreno y Falla Messi dio positivo, después el reto del plantel dio negativo. La próxima práctica será excesada por la mañana en el estadio. Y probó el equipo que pondría a Pizzería con Arias Cáceres, Fiali, Neri Domínguez o Lucas Orban y Mena. En el medio, Chancalay, Gutiérrez o Julián López. Miranda, Ilobera o Piatri en el caso de que se recuperen el bien del COVID, Zitanich y Copechi en la delantera. Recuerden seguirnos en las redes como arroba rpositivo, ok? Y si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para recibir las noticias y dale like. Esto es Racing Positivo. ¡Ah! ¡Ah!